Muy buenas tardes hermanos, Dios le bendiga, estamos acá reunidos nuevamente, otro domingo más para la gloria del Señor, amén, espero que usted continúe viendo nuestros videos, que pueda compartirlos también, es muy necesario, necesitamos también eso, y decirle hermano que estamos en victoria este día en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, estamos acá en victoria, acá todos los días nosotros buscando de Dios, porque es muy importante que busquemos de Dios, este día nosotros estamos a cargo del servicio, porque nuestro pastor principal, el pastor Antonio Mencer, tuvo que hacer unos trámites con su familia, así que este día nosotros ya vamos a tomar el servicio como dije antes, vamos a estar aquí alabando al Señor, traemos palabra también, tenemos mucha palabra para el pueblo de Dios, y espero que los que estén conectados puedan, cierto, conectarse también, leer la Biblia hermanos, es muy importante eso, así que le damos la bienvenida a todos, estamos muy contentos de estar acá nuevamente, como dije antes, y le damos la gloria, la honra, el poder en este día, a nuestro Dios Todopoderoso, amén, gloria al Señor, amén, amén, vamos a comenzar en oración, este servicio como siempre tiene que ser hermanos, y así como nosotros comenzamos, cierto, amén, le damos gracias Señor en este tiempo Padre amado, le alabamos Señor, le glorificamos en este tiempo Señor, Padre yo le pido Señor a usted que usted tome el control completo de este servicio Señor, que usted nos use a nosotros Señor, para llevar su Evangelio Señor, a las naciones Padre, a cada rincón de este mundo Señor, porque realmente le necesitamos Señor, ayúdenos Señor a nosotros Señor, a seguir perseverando en este hermoso camino, que es angosto, pero está lleno de victorias Padre, a pesar Señor de las pruebas, a pesar de que todo lo que estamos pasando Señor, pero usted ha estado siempre ahí fiel Señor, las 24 horas, los 7 días de la semana, para nosotros Señor, y damos gracias Señor en este tiempo, nosotros venimos Señor, en este tiempo a adorarle, a glorificarle Señor, a gritar con nuestras voces Señor, vientos de júbilo Padre amado, para usted Señor, gritos de júbilo Señor, en este tiempo Padre amado, yo le doy gracias en este tiempo, sepa Padre amado, que todo lo que se hace aquí, es solamente para su gloria, porque a usted le reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas Padre amado, porque usted Señor, murió en esa cruz, por cada uno de nosotros, y nosotros estamos agradecidos Padre amado, por su gran amor Señor, bendito sea el nombre de Jesús, la primera alabanza se llama el culto de hoy, aleluya, gloria a Dios, puede hacer palma en manos, nosotros tenemos instrumentos, estos instrumentos, y tenemos nuestra voz para glorificar al Señor, aleluya, el culto de hoy será maravilloso, porque Jesús ha derramado su poder, el culto de hoy será maravilloso, porque Jesús ha derramado su poder, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder, el culto de hoy será maravilloso, porque Jesús ha derramado su poder, el culto de hoy será maravilloso, porque Jesús ha derramado su poder, dígale, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder, nuestro problema será solucionado, porque Jesús ha derramado su poder, Nuestros problemas serán solucionados, porque Jesús ha derramado su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Padre! 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 ¡Gloria al Padre El rey de reyes, el rey de reyes es el Señor, el rey de reyes es el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El rey de reyes es el Señor, el rey de reyes es el Señor. Que lo diga la iglesia, quien es el rey de reyes, que lo diga la iglesia, quien es el rey de reyes. El rey de reyes es el Señor, el rey de reyes es el Señor. Lo siento Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Él es el Rey y el Rey del Señor Él es el Rey y el Rey del Señor Que lo diga la Iglesia Él es el Rey de Reyes Que lo diga la Iglesia Él es el Rey de Reyes El Rey de Reyes es el Señor El Rey de Reyes es el Señor Gloria al Señor, amén Le lavamos, le glorificamos al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Yo siento como que la gloria cayó La gloria cayó La gloria cayó Yo siento como que la gloria cayó La gloria cayó en mí Si en verdad eres salvo Díame Amén Si en verdad eres salvo Díame Amén Si en verdad eres salvo Tentifica con tu vida Si en verdad eres salvo Díame Amén Yo siento como que la gloria cayó Yo siento como que la gloria cayó La gloria cayó Yo siento como que la gloria cayó La gloria cayó en mí Si en verdad eres salvo Díame Amén 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 Yo siento como que la gloria cayó La gloria cayó La gloria cayó La gloria cayó Yo siento como que la gloria cayó La gloria cayó en mí Si en verdad eres salvo Díame Amén Si en verdad eres salvo Díame Amén Si en verdad eres salvo Tentifica con tu vida Si en verdad eres salvo Díame Amén Amén Si en verdad eres libre Díame Amén Amén Si en verdad eres libre Díame Amén Amén Si en verdad eres libre Díame Amén Si en verdad eres libre Díame Amén 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 Yo siento como que la gloria cayó 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 Yo siento como que la gloria cayó la gloria cayó la gloria cayó en mí gracias Señor gracias Señor que lo tenemos a usted Señor, que usted nos hizo libre Señor, que usted Padre amado está en nuestras vidas Señor bendito sea el nombre de Jesús le alabamos, le glorificamos en este tiempo Señor, para usted sea la gloria la honra y el poder por los siglos de los siglos Señor Amén, Aleluya el cristiano nunca va a ser avergonzado hermano bendito sea el nombre de Jesús si se ríen de ti porque eres cristiano no te preocupes porque es más importante lo que Dios piensa de ti a lo que el mundo piensa de ti bendito sea el nombre de Jesús no seré avergonzado jamás el que pelea por mí es Jehová no seré avergonzado pero jamás el que pelea por mí es Jehová seguiré seguiré adelante porque Jehová está conmigo cuán poderoso gigante seguiré seguiré adelante porque Jehová está conmigo cuán poderoso gigante no seré avergonzado jamás el que pelea por mí es Jehová no seré avergonzado jamás el que pelea el que pelea por mí es Jehová dígalo iglesia seguiré 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 porque Jehová está conmigo cuán poderoso gigante seguiré seguiré adelante porque Jehová está conmigo 池 됐os cuán poderoso gigante Dice iglesia estamos en victoria estamos en victoria aunque el diablo lo niegue estamos en victoria estamos en victoria estamos en victoria aunque el diablo lo niegue estamos en victoria Somos más que vencedores Tenemos por capitán ¿A quién? A Jesús, el rey de gloria La batalla ganará Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo lo niegue Estamos en victoria Somos más que vencedores Tenemos por capitán A Jesús, el rey de gloria La batalla ganará Fuego ha bajado del cielo ¿Qué crees que le haga? Si está encendido Fuego ha bajado del cielo ¿Qué crees que le haga? Si está encendido Si está encendido Encendido Si está encendido Encendido Si está encendido Encendido ¿Quién lo apagará? Si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, ¿quién lo apagará? Porque este fuego que cayó, el 120 pentecostés, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies Porque este fuego que cayó, el 120 pentecostés, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies Dios me hizo pentecostal, Dios me hizo pentecostal, Dios me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies Fuego, fuego apagado del cielo, que querer se le haga, si está encendido Fuego, fuego apagado del cielo, que querer se le haga, si está encendido Si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, quien lo apagará Si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, si está encendido, encendido, quien lo apagará Porque este fuego que cayó, es ciento veinte pentecostés, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Dios me hizo pentecostal, Dios me hizo pentecostal, Dios me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Aleluya, gloria al Señor. El cristiano nunca se tiene que olvidar, es el primer encuentro que usted tuvo con Cristo, hermano. La primera vez que Cristo te llamó a tus caminos, a estos caminos hermosos, usted nunca debe de olvidar ese evento. Porque es el evento que usted marcó su vida, es el evento en donde usted vino a los pies del Señor, en donde usted corrió a los pies de Cristo. Cristo, recuérdese siempre la forma como llegó a los pies del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y tenemos que seguir humillándolo ante el Señor. Tenemos que seguir nosotros humillando nuestras vidas al Padre Todopoderoso. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay una mañana gloriosa, hermano. Amén. Y esta mañana es cuando tú despiertas y cuando tú le das gracias al Señor. Amén. Cuando usted tiene un corazón agradecido para Dios, hermano. Aleluya. Es cuando tú tienes un corazón agradecido para Dios. Vamos, nosotros hoy día vamos a tener palabra con respecto a esto. Tener un corazón agradecido para Dios. Aleluya. Aleluya. Porque Él se merece eso y mucho más de parte de nosotros. No podemos ser tan egoístas y dejarlo de lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Y en la herida, en la herida, Señor, no habrá necesidad en la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. Amén. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será Consolador. El cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Soy Cristo overwhelmed. No habrá necesidad, que la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será Consolador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Aleluya! Le damos gracias al Señor porque Él pelea la batalla por ti y por mí, hermanos. Bendito sea su nombre. Él en este tiempo está sanando personas, hermanos. En este tiempo está libertando almas, almas que estaban cautivas en la oscuridad. Dios hoy en día está libertando esas almas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Porque lo más importante en la iglesia de Cristo no es como anda vestido el pastor, no es que auto anda conduciendo el pastor, no es la iglesia más grande que tú puedas estar. Lo más importante en el Evangelio de Cristo es salvar almas para Cristo. Eso es lo más importante, hermanos. El alma de la persona tiene que ir a los pies del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esta alabanza se llama Yo venceré. ¡Aleluya! Y a veces estamos en batalla, hermanos, y a veces estamos luchando con nuestra mente, con nuestra carne, pero yo déjame decirte una cosa. Cuando tú doblas las rodillas al Señor, cuando el Señor mira tu corazón, de qué forma tú estás orando a Él, Él comienza a moverse. Él comienza a moverse en un corazón que está dispuesto a recibir, a recibir la bendición que tiene Dios para ti. ¡Amén! Es importante, hermanos, por eso yo se los digo, importante que nuestro corazón esté siempre humillado delante de Dios. Que nosotros no podemos estar a la par con Dios, no podemos estar así a la par con Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es todopoderoso. ¡Aleluya! Él fue el que levantó el sol esta mañana en este lugar. Él fue el que puso una taza de té en mi mesa. Él fue el que puso un pan en mi mesa. ¡Aleluya! Él fue el que me dio aire esta mañana para poder estar aquí glorificando a mi Rey, a mi Salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdido en esta tormenta. Pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, por encima de la prueba. Yo venceré, por encima de la tormenta. Yo venceré. Por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Pelearé, ganaré esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Por encima de la prueba. Yo venceré. Por encima de la tormenta. Yo venceré. Por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Vamos iglesia. Por encima de la prueba. Yo venceré. Por encima de la tormenta. Yo venceré. Por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera. Yo venceré. Yo venceré. Si Cristo está conmigo. Yo venceré. Si Cristo está conmigo. Yo venceré. Si Cristo está conmigo. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré. Pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, te alabamos, Jesús, en este tiempo. Te glorificamos, Señor. Damos la gloria, la honra y el poder en este lugar a ti, Señor. Porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Porque tú eres eterno, Padre amado. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Te glorificamos en este tiempo de alabación. Te alabamos, Jesús. Estamos agradecidos, Señor. Porque tú, Señor, nos has salvado, Señor. Porque usted, Padre amado, está trabajando en nuestras vidas, Señor. Porque usted, Padre amado, es el único que puede hacer los cambios que mi alma, mi espíritu y mi vida necesitan, Padre. Aleluya. Te doy gloria, honra y poder, Señor. Reciba, Padre amado, esta alabanza. Un olor fragante, Señor, a sus pies. Allí en el trono. Allí en el trono, a la diestra del Padre. Dice la palabra que tú estás, Señor. Y, Padre amado, reciba, Señor, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya. Muchas gracias, hermanas. Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. Estamos, hermanos, estamos en victoria. Estamos en victoria. La iglesia de Cristo se levanta en este tiempo en victoria. Gloria a Dios. Le glorificamos al Señor. Señor, esta mañana, hermanos, muchos de ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer deporte. Y esta mañana yo me fui a jugar un partido a Parsifani con un club que hay por allá. Llevo, tal vez, dos semanas con ellos. Y cuando tú eres cristiano, cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, usted tiene que hacer la diferencia, hermano. Aleluya. No importa que la gente hable de una forma o se exprese de una forma o así o así. Ellos necesitan de Cristo, igual como nosotros una vez nos necesitamos. Amén. No. No. Y yo le pedí permiso al entrenador para trabajar, para jugar solamente medio tiempo. Cuarenta minutos aproximadamente. Podía haberme quedado allá hasta las doce. A esa hora termina aproximadamente el partido. Pero me vine antes. Entonces yo le expresé a él que era porque yo me concrego en una iglesia que se llama Amor Abundante. Una iglesia cristiana. ¿Ven? Gloria al Señor. Por acá, por Andover. Pero mira cómo son las cosas del Señor. Justamente ahí había un joven que había perdido a su tía. Él había perdido a su tía, ¿cierto? Su tía se fue con el Señor. Y ¿qué pasó? Que ellos supieron por parte del entrenador que yo soy ministro también en esta iglesia. Que predico también y sirvo al Señor. Entonces ellos lo que hicieron, llamaron al joven que es partícipe también del grupo donde estamos. Y me dieron la oportunidad de orar. Orar por el muchacho. Orar por este Señor, ¿no? Por eso es que tú eres cristiano aquí en la iglesia. Tú eres cristiano en tu trabajo. Tú eres cristiano en la escuela. Tú eres cristiano donde quiera que tú vayas. Hay una luz bien especial que el Señor pone en nosotros. Y resulta que esa luz cuando brilla, hermano, cuando usted la deja brillar, la gente comienza a acercarse porque hay gente que está en la oscuridad. Hay gente que está en la oscuridad, profundamente metida en la oscuridad. Muchas veces tú, muchas veces tú estás mirando un rostro de una persona, pero tú no sabes lo que está pasando dentro de ese corazón. Por eso es que nosotros somos luz para el mundo, dice la palabra del Señor, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no podemos ser una lámpara y esconderla aquí detrás. No, 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 no. El cristiano verdadero tiene que, esa luz tiene que resplandecerla. Tienes que sacarla. ¿Por qué? Porque esa persona necesita de esa luz también. Así como yo una vez necesité, ¿cierto?, caminando en este evangelio hermoso, que ya llevo aproximadamente 20 años, mi amor, ¿cierto?, 20 años con mi hermosa esposa, aquí perseverando, continuando aquí, siguiendo, hermano. Batallas duras hemos pasado. Hemos pasado pruebas, pero dice la palabra de Dios, y escuchen bien, que no hay ninguna prueba por la que usted puede pasar sin que el Señor tenga una salida. No hay ninguna, absolutamente ninguna. El diablo puede inventar muchas cosas. El diablo a usted le puede poner muchas cosas en su mente. Pero déjeme decirle una cosa, aprenda a escuchar la voz de Dios y no la del enemigo. Es importante que nosotros levantemos a la iglesia de esa forma. Levantemos a la iglesia de esa forma. Ahora, la forma de nosotros expresarnos, ¿cierto?, tenemos que nosotros ser educados en todo tiempo, en tiempos de ira, como a mí me pasaba, ¿cierto?, cuando tuvimos problemas con mi esposa muchos años atrás. El Señor restauró nuestro matrimonio, para que ustedes sepan, para la gloria del Señor. Nosotros estuvimos un año sin poder tocarnos. Dormíamos en la misma cama. Pero Dios restauró la relación entre yo y ella. Por eso le digo yo, usted es cristiano aquí, y como decimos en mi país, tal vez va a haber un chileno mirando, aquí en la quebrada del ají. Usted tiene que ser chileno. O sea, usted tiene que ser evangélico, perdón. Tiene que ser evangélico. Seguir a Cristo. Seguir caminando en este hermoso evangelio. Amén. Hermano, hay muchas cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros. Para todos nosotros. El Señor tiene muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Una prédica que se viene, hermano, de agradecimiento. ¿Cuántos tienen un corazón de agradecimiento para el Señor? Esta prédica es para nosotros, amén. Yo no puedo decir que es para usted solamente, porque cuando yo predico, como dice el pastor de la iglesia, el pastor Antonio, hay tres dedos que me indican a mí. Entonces, cuando yo predico, yo también me estoy predicando a mí mismo. El Señor me está poniendo ahí en prueba. Me dice, ok, Luis, ¿tú dónde estás, Luis? A ver, ¿en qué lugar estás? Entonces, es importante eso, amén. Lo otro también que quería decirle, hermano, que ya a partir de la próxima semana ya me quedo sin empleo para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Entonces, lo que va a pasar es que el Señor tal vez me va a mandar más seguido a las calles a predicar. Amén, amén. No estamos afligidos, no estamos desesperados, porque el Señor es mi proveedor. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y él a mí ya me lo demostró varias veces, muchísimas veces, cuando yo tuve la lesión del accidente aquí de mi rodilla, cuando ese carro me pegó, que otra persona, yo creo que lo hubiese quebrado la pierna en dos. A mí no, a mí me mandó ángeles, me puso en una bolsita y me tiró allá a la vereda y pum. Esas cosas las hace Dios para sus hijos e hijas, hermano. Si no hay nada, no hay nada imposible para Dios. Nosotros tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él. Nosotros no tenemos por qué poner a nuestro Dios en una caja. No, hermano, no. Al contrario, nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar con lucha, vamos a estar con dificultades, pero en victoria, siempre en victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir a la predica inmediatamente para no quitar más tiempo, hermanos. La tengo acá arriba. Les doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Gracias por congregarse este día domingo acá en este lugar. Gracias por estar con nosotros. Siempre hay que agradecerle a los hermanos porque todos nosotros hacemos un esfuerzo para llegar acá. Pero para la gloria del Señor nos vamos a ir súper bendecidos de este lugar. Amén. Solamente disponga su corazón, su espíritu. Disponga su espíritu para la palabra. Al igual que las personas que están conectadas ahora por la vía esta que tenemos acá. También, hermanos, también a usted le digo, abra su corazón, ¿cierto? Mire, haga esto. Olvídese de los problemas. Este tiempo es del Señor. Es entre usted y Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser absorbida en este tiempo. La palabra de Dios se tiene que quedar en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba para usted, usted va a tener palabra para poder atacar la prueba que viene. Amén. Gloria a Dios. Señor, le damos gracias en este tiempo, Señor, por estar aquí. Por estar reunido en su nombre, Padre. Yo le pido, Señor, por esta palabra que usted trae, Señor. Oh, aleluya. Que se multiplique. Señor, que cruce fronteras, Señor. Que llegue, Padre amado, a todas las almas que necesitan este día de usted, Padre Santo. Yo le doy gracias en este tiempo, Señor. Úseme. Padre amado, yo renuncio a mi carne, a mis deseos, a todo lo mío, Señor. Pero que sea su Santo Espíritu hablando, Señor, a través de mí, Padre. Yo le doy gracias en este tiempo, Señor, por su palabra, por tenerme aquí, Señor. Bendiga, Señor, este servicio. Bendiga a todos los que están, Señor, en este lugar y a los que están conectados, Señor. Padre amado, que esta palabra, Señor, fluya, Señor. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título de esta prédica de hoy, hermanos, es agradecer a Dios por sus bendiciones. Amén. Amén. Agradecer a Dios por sus bendiciones. Y el versículo principal lo sacamos de primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5, versículo 16 al 18. Cuando usted llegue ahí, me dice amén y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios así. El 16 dice, estás siempre gozosos. orá sin cesar da gracia en todo porque esta es la voluntad del Dios para con vosotros en Cristo Jesús aleluya yo tengo otra traducción aquí dice estén siempre alegres esto es lo que quiere decir ese pasaje hermanos estén siempre alegres nunca dejen de orar nunca dejen de orar sean agradecidos en todas las circunstancias en todas las circunstancias ser agradecido porque esa es la voluntad de Dios dice aquí para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús nosotros pertenecemos al Señor gloria a Dios quiero decir hermanos que un corazón agradecido ante Dios como hijos e hijas de Dios nos da la oportunidad de disfrutar mucho más las bendiciones que Dios manda a nuestras vidas día a día esto nos enseña a nosotros que como hijos e hijas de Dios sepamos apreciar lo que Dios nos va regalando día a día porque todo todo lo que el Señor a nosotros nos da es bueno todo lo que el Señor a ustedes da y a mí es bueno vamos a ir a segunda a Santiago Santiago capítulo 1 versículo 16 al 17 gloria al Señor Santiago 1 gloria a Dios 16 al 17 amén dice aquí amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva es decir todo regalo dice y todo don perfecto desciende de lo alto el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas gloria a Dios mi otra versión dice así 16 así que no se dejen engañar dice mis amados hermanos todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro padre quien creó todas las luces de los cielos él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión eso es lo que dice aquí en esta en esta otra versión y eso de valiosa posición significa que llegamos a ser una clase de primicia de criatura somos primicia de criatura por eso que por eso que yo le digo a usted tenemos que darle gracias a Dios por todo hermanos mire yo hace mucho tiempo mi corazón se puso agradecido al señor a mi no me gusta la nieve soy franco con usted es bonita todo lo demás pero cuando a mi me tocaba sacarla con la pala mi espalda es la que sufría ya pero que pasa un día leyendo la biblia veo que agradecerle al señor le agradaba a él entonces cuando yo ya veía que venía la nieve yo le decía gracias señor gracias por esta nieve venía la lluvia gracias señor por esta lluvia es decir que nosotros tenemos que darle gracias al señor por las pruebas inclusive cuando usted está en una prueba quiere decir que esa prueba a usted le va a hacer engrandecer como persona ante cristo entonces por eso que tenemos que ser nosotros agradecidos agradecimiento viene de la respuesta por haber recibido algo que tanto anhelamos un favor un regalo que tal vez recibimos cierto nosotros se lo agradecemos a Dios porque todo lo que somos y tenemos es gracia a él cierto dice la palabra de Dios que nosotros sin Cristo no podemos hacer nada nosotros dependemos de nuestro Dios dependemos dice es un regalo para nosotros agradecer a Dios todo tiempo porque lo que somos y tenemos desgracia a él pero también lo hacemos creyendo que él nos dará su tiempo las cosas las cosas que nosotros necesitamos muchas veces la gente cuando viene a la iglesia comienza buscando de Dios para pedir siempre pedir por ejemplo uno llega a la necesidad a la iglesia yo estoy estoy sufriendo estoy sufriendo con cáncer y tengo que ir a la iglesia a buscar mi sanidad mi sanidad entonces por ejemplo cuando el Señor ya le sana a esa persona la persona tiene que cambiar el switch la persona ya tiene que ser agradecida con Dios y es importante eso porque eso es lo que necesita la iglesia el ser agradecido es mucho más allá que un sentimiento en lo que yo creo amén es una actitud del corazón es una actitud que tú tienes en tu corazón ser agradecido con Dios creo que es algo que nace aquí aquí y es notorio en nuestro diario vivir o sea cuando usted ve una persona agradecida se nota usted cuando ve una persona que es agradecida con Dios se nota se nota es decir como hablamos como nos relacionamos con los demás con nuestra familia con la sociedad es en donde demostramos ser agradecidos Dios a Dios a Dios o no amén por ejemplo muchas veces uno va al mall y la gente no tiene por ejemplo el corazón por ejemplo de abrir la puerta a una persona yo he visto eso yo he visto sobre todo los jóvenes los jóvenes pasan y cierran la puerta y no le importa si viene un anciano atrás entonces eso hace la diferencia ese tipo de actitudes nosotros tenemos que tener ahora hay muchos pasajes en la Biblia que habla de agradecimiento a Dios nosotros aquí vamos a leer algunos pasajes solamente algunos pero después nos vamos a enfocar en por qué nosotros somos agradecidos con Dios amén vamos a ir a Salmo 95 Antiguo Testamento Salmo 95 del 1 al 7 aquí en este pasaje encontramos un cántico de alabanza y de adoración a Dios cuando usted hace un canto de alabanza y adoración a Dios usted está demostrando un corazón agradecido dice aquí la palabra del Señor estamos allí ya gloria a Dios dice vení aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanzas aclamémosle con cánticos versículo 3 porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses escucharon bien cierto el Dios que usted tiene hermano es un Dios grande es poderoso es un Rey por sobre todos los dioses cuando aquí pone dioses se está refiriendo a otro tipo de dioses que la gente tiene porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca dice venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor aquí yo quiero parar un poco porque hoy en día la iglesia cierto no está haciendo esto no está adorando no está postrándose no está doblando rodillas aquí dice que venid es decir que todos la iglesia de Cristo tiene que venir adorar al Señor a postrarnos delante de él arrodillarnos delante de Jehová nuestro Hacedor y el 7 dice porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano hermanos él es nuestro Dios a Daniel le prohibieron que tenía que orar le dijeron tú no puedes orar más pero él sabía quién era su Dios y nosotros como iglesia de Cristo sabemos quién es nuestro Dios por lo tanto nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante del Señor arrodillarnos alabarle glorificarle con nuestros hechos con nuestro estilo de vida la gente nos está mirando constantemente en nuestro trabajo donde quiera que usted vaya está siendo observado hermano cuando yo voy a jugar al fútbol allá ellos me dicen tú eres el único el único que está aquí que eres tranquilo imagínense cómo son las otras personas las otras personas le dan un golpe y ya quieren pelear entonces yo le dije al entrenador hoy día ahora ya sabes por qué yo soy tan tranquilo porque yo le sirvo al Señor amén y yo tengo que ser un testimonio caminando donde usted quiera que vaya hermano en su trabajo con las personas que trabajan alrededor suyo ellos tienen que saber tienen que saber que usted es cristiano me recuerdo ahora el Señor me traba mi mente a mi espíritu cuando mi esposa sin saber inglés oró por la manager la manager que estuve por tanto tiempo muy adorable una mujer hermosa una americana pero que era hermosa hermosa muy buena persona bella persona y me recuerdo que ella estaba luchando con cáncer también entonces Juana se enteró de eso y Juana la tomó sin saber inglés hermano la tomó de la mano y le dijo Charlie ven para acá y se la llevó atrás y ahí oró por ella esa señora todavía está disfrutando de la vida amén ¿por qué? porque esa oración tomó efecto esa oración que hizo ella en el nombre de Jesús tomó efecto amén nosotros tenemos que ser cristianos reales cristianos verdaderos ¿cierto? cuando nosotros estamos fallando tenemos que ir al espejo y mirarnos ok tú estás fallando tú tienes que decirle a Dios primero Señor perdóname cámbiame y después tienes que ir a la persona que tú estás engañando y decir ¿sabes qué? me equivoqué y así es como tú comienzas a ser un verdadero hijo de Dios una verdadera hija de Dios con hechos no solamente hablándolo sino que con hechos en el salmo que leímos recién el salmista nos hace una invitación a entrar ante su presencia con una actitud de agradecimiento dando siempre gracias a nuestro Señor Jesucristo hermano usted se pegó en este dedo benique dele gracias al Señor todo tiene un propósito todo si yo por ejemplo me doble un pie es que dice el Señor ok gracias Señor por ese pie que me doble y el Señor te comía te voy a dar vacaciones que es una bendición entonces aquí vemos que nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Señor Jesucristo el agradecimiento a Dios debe convertirse en un estilo de vida para nosotros es un estilo de vida gloria al Señor vamos a leer Colosenses 3 al 15 gloria a Dios Colosenses capítulo 3 capítulo 3 versículo 15 al 17 cuando llegue ahí hermano me avisa si hermano del 15 315 primero ok hasta el 17 dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed que agradecidos ve que al Señor le agrada cuando uno es agradecido el Señor le agrada la palabra de Cristo morema en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himno y cánticos espirituales yo conocí una hermana de otra iglesia ella pasaba por donde yo estaba trabajando siempre la escuchaba cantar siempre iba cantando una alabanza para el Señor y ese era un gozo y ese era un corazón que andaba en gozo a pesar de todas las luchas que ella tenía porque conversábamos con ella a pesar de todas las luchas andaba en gozo lo más importante es 17 iglesias y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo dando que gracias al Dios Padre por medio de él Gloria a Dios aquí el apóstol Pablo nos motiva que todo cuanto hagamos debe de ser con agradecimiento para el Señor cuando damos gracias por todo es que nosotros estamos honrando a Dios Dios lo está mirando está mirando el corazón que tiene Gloria al Señor Primera de Corintios 1 del 3 al 4 Gloria al Señor ¿Llegaron ahí? ok dice aquí gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña aquí a dar gracias a Dios por los demás nosotros tenemos que dar gracias a Dios por nuestros pastores por los líderes de la iglesia por la misma congregación por nuestros familiares tenemos que aprender a dar gracias amén Mateo 15 Gloria a Dios Mateo 15 del 32 al 38 gloria a Dios 32 aquí vemos hermano la alimentación de los cuatro mil en el desierto en el desierto el 32 dice así y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayuno no quiero no sea que desmayen en el camino entonces sus discípulos le dijeron de donde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande es decir que en el desierto no había más que esos panes y esos peces y esas personas que estaban ahí no había nada más no había nada más en ese lugar Jesús les dijo ¿cuántos panes tenéis? y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandó a la multitud que se recostase en la tierra ahí estamos viendo un gesto de de agradecimiento a Dios y tomando los siete panes y los siete peces dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y a los discípulos y a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron los que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil sin contar la mujer y los niños amén aquí vemos que Jesucristo nos enseña a nosotros a dar gracias a Dios cuando usted da gracias a Dios sus bendiciones usted las va a ver multiplicadas repito cuando usted le da gracias a Dios sus bendiciones usted las va a ver multiplicadas créanme hermanos gloria al Señor aquí vemos como el Señor Jesús siempre oró a Dios agradeciendo por todo aquí vemos que le da gracias al Padre y al y al multiplicar el alimento de los siete panes en un desierto que no había nada hermano bendito sea el nombre de Jesús pero así como encontramos en el cuerpo de Cristo gente que es agradecida de lo que Dios le da también encontramos gente desagradecida gente ingrata ¿cierto? que no mira que no mira las bendiciones que Dios les da a Adam porque esperan más de lo que Dios les podría dar y ese es un problema hoy en día en la iglesia porque toda la gente sueña con cosas materiales todos quieren una casa y si tengo una quiero otra casa y si tengo un auto quiero otro auto etcétera etcétera entonces ¿qué pasa con eso hermano? tu corazón no está siendo agradecido Dios te puede dar lo que usted necesita Dios te puede bendecir con muchas cosas pero tú tienes que ser un corazón agradecido para Dios cuando encontramos este tipo de personas ¿cierto? desagradecidas lamentablemente en el cuerpo de Cristo hay gente así hay gente así hay gente que es desagradecida hay gente que ha sido sanada de una enfermedad y después de un tiempo le dan la vuelta le dan la espalda a Dios hay gente que se ha salvado de un accidente en donde wow tú tenías que haberte muerto en ese accidente Dios le protegió en ese tiempo y después de un tiempo le dan la espalda a Dios el ser humano es de memoria corta el ser humano es de memoria olvidadiza y ese es un problema entonces vamos aquí a ver un ejemplo cuando Cristo nos muestra a los diez leprosos que sanó cuando pasaban entre Samaria y Galilea de los cuales solo uno para dar volvió para darle el agradecimiento con la bendición de haber sido sano completamente eso lo contamos en Lucas 17 Lucas 17 el 11 al 19 aquí vemos que son diez leprosos que son limpiados y aquí vamos a ver hermano uno agradece y hay nueve que no agradece lamentablemente a veces eso pasa en la iglesia del 11 al 19 hermana 17 11 al 19 siendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea les salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo Jesús Maestro no llamaron cualquier nombre a Jesús ellos sabían que era Cristo y nosotros sabemos que en escrito en nuestras vidas también acá gloria al Señor Jesús Maestro ten misericordia de nosotros clamando ellos cuando él nos vio y les dijo y mostró a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados tremendo milagro hermano ellos estaban blancos con la lepra no se podían acercar nadie a ellos porque la lepra era contaminada dice aquí la palabra de Dios que el Señor Jesucristo mandó la orden le dijo y mostraos a los sacerdotes él ya sabía lo que iba a suceder entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz imagínate hermano el Señor te sanó y aquí dice que este volvió yo creo que corrió hacia él corrió cuando él vio que esa lepra ya se le fue de su brazo se le fue de su cara él corrió hacia él y dice la palabra de Dios que lo glorificó a Dios a gran voz a gran voz cuando Dios hace algo por ti tú tienes que glorificar a tu Dios a gran voz que todos sepan que Dios a ti te sanó que todos sepan que tú tienes un Dios que no es nada imposible para él ese es el Dios que se vive en este lugar el Dios de la Biblia gloria al Señor gloria al Dios dice aquí y se encontró en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano imagínate era ni siquiera era del pueblo de Israel era samaritano gloria al Señor pero lo importante cuál que es lo importante de este texto que él vino y agradeció a él no le importó si los otros no querían ir él sí hizo ir porque él fue a darle la gloria a Dios él fue agradecido con Dios cuando tú tienes un corazón agradecido hermano te vuelvo a decir tus bendiciones se van a multiplicar gloria a Dios este agradecimiento tiene que ir más allá de las cosas materiales que Dios pueda dar me refiero a dar gracias por las cosas espirituales que son las más importantes por las que Dios ya ha hecho por nuestras vidas recuerden dar gracias a todos porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros y Cristo Jesús la palabra lo dice él le gracias hermano en la mañana cuando usted se despertó gracias Señor en la tarde cuando usted ya está en casa gracias Señor nosotros con mi esposa siempre oramos le pedimos la protección al Señor y le damos gracias porque vemos la mano de Dios vemos cuando nosotros agradecemos a Dios yo veo las bendiciones que Él me manda porque yo no estoy enfocado en las cosas negativas yo estoy enfocado en la palabra de Dios estoy enfocado en las bendiciones que Dios me da muchas veces hermano usted se enfocó en algo que el enemigo le hizo enfocarse y perdió todas las bendiciones de Dios por este lado pero cuando usted tiene un corazón agradecido a Dios tú comienza a ver las bendiciones que Dios te manda y tú te pones agradecido con Dios le das gracias al Señor hay gente que está en silla de rueda y alaba a Dios de esta forma como fue este leproso gritaba le decía te alabo Señor gracias por sanarme Padre yo soy capaz hoy en día de tomar este micrófono e ir alabajo y hablar acerca de Cristo porque eso es lo que tiene que hacer un cristiano eso es lo que tiene que hacer una cristiana tiene que hacerse ver para la comunidad nosotros hermano la comunidad donde estamos nosotros necesitan de Dios necesitan de Dios nosotros no somos cristianos como se dice tenemos que ser esos cristianos que la gente diga wow este muchacho es cristiano wow esa muchacha es cristiana no importa que le llame el loco hermano como dice el pastor loco para Cristo que es más importante de lo que diga la gente en la calle gloria a Dios uno de los sinónimos de la palabra agradecimiento es gratitud es dar gracias y esa palabra aunque suene fácil de decirla resultan un tanto difícil para algunas personas poner la nación porque no le enseñaron a ser agradecidos es por eso que nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles a que sean agradecidos que ellos sepan que todo lo que tienen que todo lo que viene a su vida viene de Dios hoy en día los muchachos son desagradecidos hay muchos jóvenes hoy en día que son que son altaneros con los padres pero nosotros como iglesia de Cristo es lo que necesitamos hacer enseñar a nuestros hijos a que estén en nuestros caminos usted quiere hijos e hijas que sean que sean bendecidos tiene que guiarlos por este camino tiene que hablarle de Dios ellos tienen que saber acerca de la palabra de Dios siempre lean la Biblia siempre busquen a Dios en oración hablen con un hermano si tienen problemas llamen por teléfono al pastor llamen por teléfono a mi esposa estamos para servir la iglesia aquí estamos para crecer de una u otra forma es por eso que debemos dar gracias a nuestro Dios Padre Celestial por sus bendiciones espirituales que nos ha dado y seguirá dándonos día a día en nuestras vidas porque déjame decirte una cosa no hay nada ni la muerte nada absolutamente nada que te va a separar del amor de Cristo eso tienes que tenerlo claro el día que tú abriste tu corazón a Cristo cuando tú dijiste Señor te necesito y usted aceptó a Cristo en su corazón lo confesó con su boca usted pertenece a Cristo el Señor vino tomó la pluma espiritual porque él tiene un lápiz espiritual y firmó y firmó en su corazón esto me pertenece a mí vamos a tener lucha el enemigo le está tirando darnos pero usted va a seguir en el lado de Cristo porque el que está postratando ahora el que está postratando ahora el que nunca el que nunca fue una nueva criatura tenemos que ser nueva criatura en Cristo y eso es muy importante nosotros tenemos tenemos que ser la nueva criatura que dice la palabra en 1 Corintios 5 17 tenemos que llegar a ese punto los que hoy en día están dando la espalda a Dios la Biblia dice que son apóstatas que se alejan del Evangelio muchas veces a ti te va a dar la tentación de decir ay yo no quiero ir más a la iglesia esa porque es chica no aburre cantan compadero cantan mal y eso pasa hermano yo lo he escuchado llevo 20 años en esta iglesia yo he escuchado de gente que ha dicho eso no me gusta la alabanza el problema de ellos es que ellos no saben que la alabanza no es para ellos la alabanza es solo para Dios usted canta en su corazón para Dios gloria a Dios entonces aquí surge la palabra la pregunta que hace poco le hice a ustedes ¿por qué debemos de estar agradecidos a Dios? ¿por qué debemos de estar agradecidos a Dios? número uno somos agradecidos a Dios porque somos adoptados porque Jesús pagó el precio de esa cruz por ti y por mí porque Él me hizo hijo e hija de Él amén primera de Pedro 1 al 18 gloria al Señor le dice le dice hermano cuando llegue ahí primera de Pedro 1 18 al 19 y espero que allí usted hermano donde está mirando ahora también tenga su Biblia para que vaya alimentándose dice el 18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata mira como le llama al oro y la paga que es tan importante para algunas personas mira como le llama corruptibles es decir que eso se acaba eso no es importante para Dios sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin manchas y sin contaminación gloria al Señor amén por eso es que estamos agradecidos con el Señor número 2 somos agradecidos con Dios porque Él nos conoce nos eligió y sabe quien es usted y quien soy yo sabe quien es usted y quien soy usted me puede engañar a mí usted puede engañar al pastor Antonio pero a Dios usted no lo va a engañar ni siquiera yo no puedo tampoco engañar al Señor Él sabe quien soy yo Jeremías 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 1 4 al 5 Jeremías 1 4 y 5 me dice a mí cuando llegue ahí hermano Jeremías 4 del 1 digo 1 4 al 5 llegamos hermano gloria a Dios dice vino una palabra de Jehová a mí diciendo antes que te antes que te formase en el viente te conocí el Señor el Señor ya te conocía el Señor ya sabía él ya sabía que yo a pesar de toda la vida que yo tuve antes de conocerlo él ya sabía que yo iba a estar aquí el Señor él ya sabía ya y antes que naciese te santifiqué cuando tú vienes a los pies del Señor el Señor te santifica completamente pedí por profetas las naciones gloria a Dios vamos al salmo 139 versículo del 1 al 5 aquí vamos a ver la omnipresencia y omnisencia de Dios que está en todos los lugares díganme a mí cuando llegue ahí hermano dice aquí 139 1 oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido entendido desde lejos mis pensamientos has escurriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano ahí estamos hablando hermano de que él nos conoce nos eligió y sabe quiénes somos Juan 15 16 gloria a Dios Juan 15 16 dígame amén hermano cuando llegue ahí aquí en mi Biblia lo tengo con rojo dice así no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre él os lo dé gloria a Dios nosotros no elegimos no elegimos venir aquí Cristo lo eligió a usted recuerde desde que antes usted naciera él ya tenía los ojos puestos en usted mira que hermoso es una cosa bella una cosa hermosa lo que estoy diciendo el Señor ya tenía los ojos puestos en su vida gloria al Señor aquí vemos que nosotros fuimos elegidos por el Señor para qué para llevar fruto tenemos que llevar el fruto que nos exige el Señor como hijos y hijas de Dios número 3 somos agradecidos con Dios porque él tiene los mejores planes para ti y para mí sabía eso cierto Jeremías 29 11 Jeremías 29 11 gloria a Dios dice aquí la palabra dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis gloria al Señor los mejores planes él los tiene para usted hermano en nuestra versión dice así dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza gloria al Señor amén entonces por eso es que yo soy agradecido a Dios porque tiene los mejores planes para mí gloria a Dios de todos los amigos que yo he tenido en la vida cuando era más joven cuando tenía tal vez 12 años por ahí amigos entre comillas porque éramos bien traviesos hasta cuando conocí a mi esposa ahí vino el cambio pero antes de eso yo tuve 18 19 personas que me seguían a mí yo decía vamos a tal lugar y íbamos y yo era el que la llevaba yo era el que llevaba la música y todo lo demás la alcohol y resulta que hoy en día de esos 18 19 queda solo uno vivo soy yo todos los demás fallecieron por las drogas con un alma lo mataron qué sé yo es por los planes que tiene Dios para la vida de uno ustedes ahora se pueden dar cuenta de lo que estoy diciendo él tiene planes hermosos para ustedes son planes buenos no de cosas malas y yo hoy en día por ejemplo cuando yo hice esta predica me puse a a pensar en eso imagínate gente que tenía mi edad en ese tiempo la mayoría ya no está la mayoría se intoxicó con droga a unos por ahí creo que le pusieron unos cuchillazos en el estómago y se murieron en la calle ese era el ambiente cuando yo antes de conocer a mi esposa es donde yo vivía gracias al señor que Dios mandó a esta sierva porque allí es donde yo empecé a escuchar a Dios primero allí fue cuando yo escuché primera vez de Dios a pesar que mis padres eran católicos pero yo no era católico yo no era nada yo no era nada hermano era un camino oscuro que me llevaba a la delincuencia terminar en la cárcel eso era el camino que yo tenía pero mira Dios como es de bueno Él sabe los planes que tiene para mí son planes de bienestar los planes que tiene para usted hermano son de bienestar por eso que tenemos que ser agradecidos por eso que esta predica del agradecimiento vino este día darle gracias al señor por todo no solamente porque es thanksgiving como dicen acá para nosotros thanksgiving tiene que ser todos los días el día del amor tiene que ser todos los días y no estoy hablando solamente amor de pareja amor al papá a la mamá a la abuela a nuestros hijos a nuestros compañeros amén ahora porque somos cuarto porque somos agradecidos a Dios porque cuando clamamos a Él Él nos responde cuando clamamos a Dios Él te responde tú estás orando el Señor te responde estás orando por un familiar el Señor te responde cómo no vamos a ser agradecidos al Señor y este es el pasaje preferido a la hermana Mary Jeremías 3.33 Jeremías 3.33 la hermana siempre lo dice cuando estamos ahí en reunión estamos en la oración por eso es que también tenemos que darle gracias a Dios por nuestra hermana Mary tan bonita que ella es con la congregación siempre lo estoy lo sé yo lo sé pero lo estoy buscando para no molernos dice aquí clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando tú clamas a Dios Él te responde no Jeremías Jeremías 3.33 3 Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé dice el Señor y el Señor te va a mostrar cosas fantásticas que tú no conoces el Señor te va a mostrar cosas que tú nunca habías visto en tu vida clama 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 con un corazón agradecido clama con un corazón humillado delante del Señor y Él va a responder Él va a responder en manos Salmo 30 Salmo 30 2 al 5 me dice amén cuando llegue el mal el 2 dice así hasta el 5 Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma del Señor me diste vida para que no descendiese a la sepultura cantar a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad porque en un momento se da su ira pero su favor durará toda la vida con la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría versículo 10 oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre porque esto no es por un tiempo hermano alabar al Señor esto no es por algunos algunos meses algunos años no cuando tú naciste de nuevo en el evangelio del Señor es para siempre aquí nosotros estamos creciendo en este hermoso evangelio día a día día cada domingo que estamos tenemos la oportunidad de congregarnos porque el Señor quiere lo mejor para nosotros amén gloria al Señor y es para siempre que le hay que alabarle no solamente que estemos aquí en esta iglesia tal vez nosotros vamos a tener que mudarlo algún tiempo o algo pero usted tiene que seguir buscando y perseverando porque esto no es como dije antes dos meses un año diez años esto es un comienzo cuando usted nueva criatura usted comenzó de aquí y ya no termina de alabar a Dios hasta cuando está aliento que está acá se va gloria a Dios quinto punto somos agradecidos a Dios lo más importante porque Él nos salvó nos hizo una nueva criatura y borró todos nuestros pecados todos los pecados los borró y espero que usted entienda eso el Señor que nosotros tenemos que alabamos que adoramos Él se subió una sola vez en esa cruz por todos los pecados del mundo y cuando Él hizo eso cuando usted se arrepintió cuando usted entregó su vida a Cristo sus pecados fueron perdonados no se sienta que usted no ha sido perdonado por Dios tenemos un Dios misericordioso que sí perdona los pecados cuando la persona se arrepiente cuando venimos a los pies del Señor humillado con un corazón dispuesto a hacer un cambio en este Evangelio en donde caminamos gloria al Señor la gloria para el Señor y tenemos los versículos aquí para eso aquí hay versículos que vamos a hablar porque yo no estoy hablando para hablar estoy hablando con la palabra de Dios segunda de Corintios 5.17 segunda de Corintios 5.17 dígame amén cuando llegue dice aquí la palabra de Dios dice de modo de modo que si alguno está en Cristo todos los que están aquí están en Cristo usted que está en esa batalla usted está en Cristo nueva criatura es cuando dice nueva criatura es aquí está la respuesta ¿por qué? las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas usted es una nueva persona en Cristo por eso que cuando uno viene a los pies del Señor y tú tenías amigos de antes ellos vienen aquí y te dicen estás distinto ya no eres el mismo de antes gloria a Dios gloria a Dios porque usted ahí está demostrando que es una nueva criatura caminando los caminos del Señor las cosas viejas pasaron hermanos es decir el cristiano no puede volver si al cristiano la persona ese hombre antiguo tomaba alcohol él no puede ya tomar más alcohol si fumaba antes ya no puede volver a fumar al contrario él tiene que luchar y tiene que traer personas decirle mira el alcohol te hace mal el cigarro te da cáncer etcétera etcétera y aquí es donde digo yo que el Señor perdona los pecados Isaías 1 versículo 18 dígame a mí cuando llegue hermano y la palabra es clarísimo aquí clarísima dice aquí primero que nada dice venid venid dice el Señor venid luego dice el Señor y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana gloria al Señor el Señor perdona hasta lo que tú crees que no podía perdonar cuando tú vienes a los pies del Señor arrepentido por algo muy malo que hiciste el Señor te lo perdona pero como dije antes hermanos es importante que usted dé frutos como lo que él espera el Señor puede perdonar todos los pecados menos menos el Espíritu Santo cuando la gente ya va en contra habla mal del Espíritu Santo eso no lo va a perdonar la palabra nosotros no enseña eso pero él va a perdonar cualquier pecado que usted tenga cuando usted viene a los pies del Señor por ejemplo alguien se robó esto y usted dice hoy me lo robé perdóname Señor ¿qué es lo que hace un cristiano? se arrepiente le pide perdón al Señor y después va donde la persona que le pertenece esto le dice ¿sabes qué? mira yo me tenté te lo robé perdóname ¿usted es valiente para hacer eso? la tentación está allí en todo tiempo siempre va a haber tentación pero usted es valiente es un verdadero cristiano para hacer eso ¿amén? Juan 3.16 Juan 3.16 Juan 3.16 Juan 3.16 Juan 3.16 Juan 3.16 Gloria a Dios cuando la gente cree que tenemos un Dios condenador están equivocados tenemos a Cristo que el vino a salvar el mundo la gente la que decide alejarse de Dios con excusas dice el 18 el que cree el que en el cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ¿amén? entonces el quinto era agradecemos a Dios porque nos salvó porque nos hizo nueva criatura y Él borró todos nuestros pecados todos nuestros pecados yo me recuerdo que cuando una vez tuve que casarme estábamos con la iglesia católica con mi esposa y lo digo con mucho respeto para la gente católica mucho respeto me tocó a mí ir al frente del cura y el cura quería saber todos los pecados que yo había dicho que ha hecho ¿cierto? pero en ese tiempo yo no era hijo de Dios solamente era una persona que estaba caminando en una religión entonces la cosa es que si yo tenía que confesarme con él para que después me diera el paso después de casarme con él ¿usted cree que yo le confesé todo? no no porque yo lo vi como un ser humano más pero cuando yo vine a los pies del Señor y conocí a Cristo como es yo ahí a Él sí le confieso mis pecados porque Él sí murió en esa cruz por mí Él sí vino a mí cuando yo lo necesitaba Él vino a mí con mucho amor cuando yo cuando yo lo necesitaba por eso que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios bendito sea el nombre de Jesús Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿cuánto cree en esa palabra? gloria al Señor amén Él es mi sustentador Él es el que está guiando mi vida no hay nadie más que guie mi vida solamente el Señor gloria a Dios lo demás es la ñapa como dice el pastor lo demás es lo que el Señor va agregando a tu vida cuando a mí me dijeron cuando yo caminaba en esto me dijeron que yo tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas imagínate hermano yo con mi esposa mis hijos y decía pero yo no entiendo como yo voy a amar a Dios si yo amo a mi esposa a mis hijos no entiendo como lo voy a hacer hasta que un día voy a entender que cuando tú amas a Dios Él te añade todas las cosas cuando yo amo a Dios Él me añade el amor de mi esposa hacia mí cuando yo amo a Dios mis hijos vienen a mí me dan un abrazo me saludan hola papá hermoso esas son las bendiciones cuando tú eres agradecido a Dios ¿amén? hay cosas materiales también las puede tener pero lo más importante es lo espiritual las bendiciones que el Señor te está mandando espiritualmente gloria a Dios séptimo y último punto somos agradecidos a Dios porque Él es mi pastor guarda mis pasos y nunca nunca me deja caer nunca me deja caer el salmo 23 es un hermoso salmo que nosotros a veces tenemos la Biblia abierta allí que llena de polvo pero está abierta dice aquí y este salmo es hermoso porque este es el salmo de David recuerden todas las batallas que pasó David dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar con tablas de reposo me pastoreará confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque anden valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está regozando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová moraré por largos días qué lindo salmo amén qué lindo salmo gloria al Señor un aplauso para Cristo aleluya y aquí estamos hablando de ser agradecidos con Dios porque Él es nuestro pastor si no hay más pastores no hay más pastores el único pastor principal en tu vida tiene que ser Jesucristo nadie más es el único principal pastor en tu vida gloria al Señor hay mucha gente que se enfocó en pastores y en estas cosas y que la iglesia es una mega iglesia y llegan 800.000 personas y aquí y allá bla 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 pero tu pastor tiene que ser Jesucristo los ojos puestos en Cristo iglesia recuerden es por eso que la iglesia mucha iglesia se han ido así hacia abajo porque han puesto los ojos en un pastor porque han puesto los ojos en un ser humano dice la palabra de Dios que no podemos confiar en los seres humanos tenemos que confiar en Dios aleluya judas 1 24 al 25 es el nuevo testamento es casi está detrás está detrás Apocalipsis es solamente un capítulo 24 al 25 le dice amén cuando llegue ahí dice aquí y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída escucharon bien cierto aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea la gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los siglos amén él es el pastor de nuestras vidas no hay ningún pastor mejor que él es el principal pastor hermano Apocalipsis a nosotros enseña que cuando venga la nueva Jerusalén aquí a la tierra ya no va a haber más pastores va a haber uno solo Dios y toda la gente adorando a Dios imagínese no hay trabajo no tiene que pagar taxis no tiene que conducir una mercedes no tiene que pagar una casa no tiene que preocuparse de la renta no tiene que preocuparse de que viene el tipo de acá que tiene que pagarme el arriendo bla bla no ahí usted va a tener las 24 horas del día para adorar a Dios es por eso que aquí nosotros nos entrenamos y abrimos nuestras boquitas para decir yo te alabo Señor te glorifico Señor aquí nosotros estamos en entrenamiento estamos solamente de pasada entiéndalo hermana nosotros no somos de este lugar ya no pertenecemos a este lugar cuando usted ya se vaya usted se va a ir con el Señor y lo que siempre yo he entendido que cuando uno muere en Cristo es ganancia por ejemplo una persona ahora mismo está muriendo en el hospital de Morristau y si es cristiana esa persona solamente cerró una puerta y cuando él abre otra puerta ya va a la presencia del Señor mire que lindo y me parece que es también como una vez le pasó a mi esposa que el Señor la tomó en Pensilvania ¿te acuerdas? el Señor la tomó en el Espíritu y ella decía que cuando ella salió del cuerpo sentía paz imagínate no hay más problema no hay más llanto es lo que dice la palabra y tú sales con paz de tu cuerpo y eso le pasa a una persona cierto que es creyente que tiene a Cristo en su corazón y que ha tratado de caminar lo mejor posible en este entrenamiento que nosotros tenemos los domingos acá lo tenemos todos los días en este lugar porque este es un entrenamiento hermanos entonces dijimos que somos agradecidos a Dios porque Él es nuestro pastor gloria al Señor ahora si quieres tener una relación cercana con Dios es importante que le agradezcas las bendiciones que recibes usted tiene que ser agradecido sí o sí tenemos que ser agradecidos hermanos esta acción puede ser tan simple como acordarte de darle gracias cuando te sientes bien o cuando disfrutas de tus bendiciones o sea por ejemplo el día de hoy yo le di gracias al Señor yo sentí el calorcito en mi piel gracias Señor hace rato que lo estaba necesitando ¿ves? ahora sin embargo también debes de buscar formas de estar agradecida a Dios aunque los tiempos sean difíciles estamos en tiempos bien difíciles y si vienen tiempos difíciles no es que vaya a ser todo color de rosa acá la famosa guerra esta que está con Ucrania ha afectado mucho la economía del mundo hay países que ya están sufriendo las consecuencias pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? tenemos que ser agradecidos con Dios de cualquier forma aunque las cosas estén malas aunque sea difícil además puede mostrarle qué valores que valoran las bendiciones honrando a Dios con las acciones que nosotros hacemos día a día nosotros tenemos que demostrarle a Dios que somos agradecidos Santiago 1 Santiago 1 22 al 25 gloria a Dios dice aquí la palabra de Dios sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándose a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente es la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace gloria a Dios gloria al Señor entonces nosotros estamos hablando de ser agradecidos con Dios es decir hacedores de esa acción tenemos que tener esa acción en nuestro corazón para poder ponerla en la acción gloria a Dios dice aquí por tanto para ir concluyendo hermanos porque ya estamos casi listos para concluir la crítica de hoy hemos visto que un corazón agradecido a Dios tiene la facultad de mirar sus bendiciones materiales como espirituales que vienen de Dios y uno los toma con mayor gozo humildemente porque todo lo que procede de Dios es bueno el agradecer a Dios es tan importante la prédica que dije hoy que Dios la entregó que cuando usted comience a poner en acción esto aunque sea una cosa pequeña que Dios te dio dale gracias hermanos usted va a sentir el gozo del Señor en su corazón porque usted va a tener un corazón agradecido dar gracias en todos dice la palabra de Dios primera vez de San Luis se lo recuerdo está siempre gozosos ahora sin cesar dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios no es que sea mi voluntad es la voluntad de Dios de Cristo Jesús tenemos que dar gracias en todo cuando tu corazón es agradecido usted va a tener más bendiciones de las que necesita gloria al Señor gloria a Dios bueno Señor le damos gracias en este tiempo yo le alabo Señor le doy gloria y honra y poder a usted Señor en este tiempo Padre yo le pido Señor por esta palabra que usted trajo hoy Señor aquí a la iglesia como una voluntad de Señor para que ella se quede en nuestros corazones Señor nosotros Señor podamos hacer los cambios que usted necesita ver en nuestras vidas que seamos Señor agradecidos completamente con usted no solo por lo que usted nos da sino por lo que usted ha hecho ya Señor en nuestras vidas por todo lo que usted va a continuar bendiciendo en nuestras vidas ayúdenos Señor a nosotros como iglesia a enfocarnos Señor en las bendiciones que usted nos da día a día Señor con tanto amor y le damos gracias en este tiempo Padre reciba usted la gloria la honra y el poder de este lugar Padre en el nombre de Jesús le pedimos amén y amén gloria a Dios le damos un aplauso al Señor amén un aplauso a Cristo muy importante de este momento pero para eso también tenemos sobre todo los que están aquí conectados si usted hermano nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida es importante que cuando usted lo recibe también ese corazón agradecido tiene que estar en usted 1 Juan 1 8 al 10 vamos a leerlo gloria al Señor dice la palabra de Dios así 1 8 el 7 pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y decimos que no tenemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros Hechos 19 20 Gloria a Dios 3 19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigirio importante y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado que fue antes anunciado es importante arrepentirse delante del Señor cierto pedirle perdón Romanos 10 9 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó en los muertos serás salvo esa es palabra de Dios si tú nunca has confesado a Cristo como Señor y Salvador yo hoy te invito a ti que estás conectado que estás mirando esta esta conexión a que puedas hacer una pequeña oración conmigo allí donde estás solamente cierra tus ojos dispone tu corazón y dile al Señor Señor Jesús yo me arrepiento de todos mis pecados te pido Señor que me inscribas en el libro de la vida que me guíes en todo tiempo hoy yo te acepto y te confieso como Señor y Salvador de mi vida te pido Padre que me guíes en todo tiempo a ser mejor y más cerca de ti yo te doy gracia en este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor si usted no tiene Biblia usted puede llamar puede comunicarse en esta vida con nosotros y nosotros le podemos mandar una Biblia para que pueda leer Amén le damos las gracias al Señor ¿cuál es el siguiente paso? vamos a hacer la coleta de los tiempos y la ofrenda Gloria a Dios Dios les bendiga hermano tiene un aplauso reverendo en Luis en la predica de Dios de lo que Él nos da nosotros tenemos que dar así lo dice el Señor de lo que Él nos da nosotros tenemos que dar y vamos a dar gracias vamos a pedir por los tiempos por la ofrenda vamos a pedir a la hermana Virginia hermana Virginia si puede pasar para que ella ore por los tiempos por las ofrendas de esta iglesia y después vamos a hacer una alabanza al Señor lamentablemente hoy día no tenemos niños andan todos de vacaciones así que vamos a vamos a progresar le vamos a cantarle al Señor vamos a alabarle vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas gracias a los que Él nos da gracias a los que Él nos da la oportunidad de estar aquí Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas estos diezmos, Señor de la gloria. Yo te pido, Señor, que tú le des salvo a cada uno de los que están aquí presentes, Señor de la gloria, que puedan seguir viniendo a congregarse en nuestra iglesia, Señor, y poder diezmar lo que es tuyo, Señor. No lo nuestro, sino lo que es tuyo, lo que pertenece a ti, Señor. Bendícela y multiplícala en el nombre poderoso de Dios amado, Jesucristo. Soy a Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, desde este pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, desde este pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, desde este pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, feliz. Y este pueblo que vive muy feliz, desde este pueblo de Dios. Y este pueblo que vive así, después que ha recibido a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, desde este pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, desde este pueblo de Dios. y en el pueblo de Dios. es por el día de Dios a Jesús el salvador y que este pueblo vive así es por el día de Dios a Jesús el salvador Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! Bueno hermanos el Señor ha sido maravilloso a mí me toca voy a tratarse el bien breve pero es importante que hablemos las cosas de la iglesia también y pedirle que mantengan en oración a nuestra iglesia porque van a haber algunos cambios pero estamos esperando respuestas posiblemente sean favorables por eso que es importante que mantengan en oración al pastor y toda la congregación todavía no queremos decir nada pero hay muchos cambios que se pueden venir y es importante que nos mantengamos en unión esa es una cosa así que mantengan en oración la iglesia de amor abundante Amén lo otro que quiero recordarles es todas las personas que se comprometieron con el pacto de la iglesia este es el último mes este es el último mes ha sido un año de mucha victoria Amén de verdad ha sido un año de mucho gozo porque cuando uno pacta con el Señor el Señor los bendice a uno y posiblemente a fines de mes vamos a estar dando el cómputo de todo lo que se hizo durante todo este año yo quiero darles de antemano gracias a todas las personas que se comprometieron a todas las personas que cumplieron a todas las personas que hicieron un esfuerzo para poder terminar este pacto recuerden que este pacto era para nuestro templo así que eso no se va a tocar hasta que no tengamos nuestro templo pero queremos saber cuánto es lo que se hizo y lo vamos a tratar de hacer a fines de este mes para terminar en oración así como lo empezamos en oración para terminarlo en oración así que invito a todos los hermanos que si no han completado su pacto que se acerquen hablen conmigo para ver cómo lo podemos hacer para para que puedan terminar su pacto es bien importante que si se comprometieron traten de terminar lo que empezaron también recordarles este retiro de mujeres va a ser de mucha bendición como he dicho queremos que todas las mujeres estén ahí con nosotros el señor va a hacer grandes cosas el señor tiene muchas cosas preparadas para nosotros y es importante que no solamente vaya usted sino que haga invitaciones yo todavía tengo invitaciones ahí yo salió con ella a repartir hasta en las londries porque el señor no importa que no sean de la iglesia pero él quiere que vayan mujeres entonces si quieren invitaciones yo tengo invitaciones para que puedan repartir donde quiera que vayan depende de nosotros que esta iglesia crezca y esta este retiro de mujeres puede hacer que esta iglesia crezca de una manera sobrenatural el señor acuérdense que nos llama en su palabra que somos mujeres virtuosas y como mujeres virtuosas tenemos que comportarnos entonces es bien importante que nosotras mismas promocionemos lo que la iglesia está haciendo para hacer engrandecer esta iglesia para más que nada para engrandecer el nombre del señor recuerden que cuantos amores somos pilares fuertes en una iglesia entonces es bien importante que ustedes se ajusten a las cosas que el señor nos manda hacer yo le doy gracias al señor desde ya yo le estoy dando gracias al señor por lo que él va a hacer yo sé que él tiene algo maravilloso a todas las que vamos a ir porque también me incluyo que si yo voy a dar palabra yo me incluyo que también tiene cosas para mí también y les digo que el enemigo es bien astuto bien astuto porque lo ha hecho conmigo y le gusta poner muchas trabas para que no lleguemos a ese lugar incluso el mismo día pero saben que hermana si usted persevera como hoy día decía como hoy día decía el reverendo Luis si usted persevera si usted sigue dándole gracias al señor no va a haber nada absolutamente nada que no va a dejar que usted no vaya a ese retiro de mujeres no va a haber ninguna excusa no va a haber ningún argumento que pueda dar que usted no vaya a ese retiro de mujeres póngase el compromiso venga porque usted es importante para el señor y disfrute de lo que el señor tiene para usted yo le quiero dar gracias y quiero cerrar el servicio quiero darle gracias a todos los hermanos que llegaron estamos morando por el pastor para que también llegara sin ninguna dificultad a su casa hemos sabido como él nos comunica a nosotros que ha sido de mucha bendición esta ida a Virginia así que esperamos que en dos semanas más porque la próxima semana tampoco el pastor va a estar acá pero en dos semanas más él va a estar acá y seguramente va a dar todos los pormenores de todas las cosas así que vamos a dar gracias mantengan oración al pastor mantengan oración a esta iglesia mantengan oración a los líderes de esta iglesia a la congregación de esta iglesia ok hermano vamos a dar gracias nos podemos levantar y vamos a terminar el servicio los padres amados animando a su presencia mi Dios para darle gracia mi Dios por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas mi Dios para darle gracia por ese mensaje señor que trajo el reverendo Luis señor si mi Dios tenemos que ser agradecidos de todo lo que usted nos da señor tenemos que ser agradecidos del día que nos lo levanta señor tenemos que ser agradecidos por el descanso señor tenemos que agradecidos por la bendición que usted nos da mi Dios tenemos que ser agradecidos por el privilegio que tenemos de congregarnos mi Dios sabemos que hay mucha gente afuera padre que todavía no lo hace mi Dios y usted nos ha traído señor a congregarnos y ha puesto un corazón señor de congregarnos mi Dios somos agradecidos señor por nuestra familia mi Dios reclamamos nuestra familia mi Dios porque así dice su palabra cuando nosotros reclamamos nuestra familia para Cristo todos los demás va a venir por añadidura mi Dios así que yo clamo mi Dios doy gracias mi Dios por este servicio señor doy gracias por todo lo que usted hizo aquí en este lugar señor doy gracias señor por las alabanzas señor doy gracias señor oh aleluya por el corazón de cada uno de los hermanos mi Dios bendito y alabado sea su nombre gracias mi Dios doy gracias por todas las personas que se comunicaron señor por medio del Facebook señor doy gracias señor por todas esas personas que hayamos sido de bendición mi Dios papito lindo usted sea toda la gloria mi Dios a usted sea toda la honra y usted sea toda la alabanza y yo clamo todo esto padre en el nombre poderoso de su hijo Jesucristo amén amén y aleluya gracias señor gracias señor gracias señor oh aleluya y de aquí de los llenos hermanos a todos los que están viendo aquí en los llenos que el señor los bendiga que el señor los guarde y que el señor le dé la oportunidad de estar en su presencia bendiciones gracias